Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día Y es que hoy vamos a reaccionar a juegos mentales imposibles del fútbol Lo vas a entender viendo la primera jugada del vídeo Comeduras de cabeza, básicamente Penalti, Mundial 2022 Argentina-Holanda Bank Cuartos de final Estos son Main Games La familia que no lo quería ver, tío ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso, Leo? De los partidos más bonitos del Mundial, he quitado de la final Francia-Argentina, este fue una pasada, tío Este fue una pasada El Ivo Martínez tirándole el balón Esto es un juego mental, es un juego mental Te tiro el balón, ¿no? Te falta respeto y encima te la paro Te rayo la cabeza, ve a por el balón La selección de Holanda yendo a por Lautaro Esto no se vio, de hecho En su día estas imágenes no se vieron Si vamos a penaltis tendremos ventaja Este creo que fue de los partidos más bonitos del Mundial Como digo, he quitado desde Francia El gol de Holanda en el 90 más 7 La prórroga de repente, inesperada Tanda de penaltis Messi celebrando en la cara de Van Gaal Bueno, Leo, quedaste un poco Un poco caliente por el final ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No está pasada, bobo! ¡No está pasada! Tranquilo, Leo ¡Jugos mentales! ¿Lo has entendido perfectamente? Pues ya está Seguimos Vamos a ver ¡Uy! ¡Qué rayada, tío! ¡Cole, man! Cogiendo la camiseta y todo, eh Y encima está el Diego cabrón de Diego Costa ¡El loco cabrón de Diego Costa, eh! Muy loco este tío Este está loco O sea, le va a meter una paliza Un puñetazo No sé qué puede pasar Pero míralo, eh Le da con el hombro y todo Bueno, 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 bueno Que mete gol Le celebra en la cara ¡Le va a celebrar en la cara! Mira Todo lo que hago son juegos mentales Josep Mourinho En Madrid Ah, bueno La pelea de Maceo con Vinicius Pelea muy viral Que todos ya vimos Pasó hace unas semanas en la liga Semanas meses ya, ¿no? Maceo ahí Picando a Vinicius Para que no estuviera en el partido Para desenfocarlo Es más, esto lo hizo toda la plantilla del Mallorca No solo Maceo Sino toda la defensa Y este partido El Madrid lo pierde Tiran a Vinicius Falta Aquí no pasa nada Aquí tenemos a Maceo Come algo Y al fin y al cabo Estos juegos mentales ¿Para qué sirven? Para sacar a Vinicius Y si lo consiguen Y ganan el partido Pues les funciona Y sirve Y aunque no sea bonito Ni ético Ni deportivo decirlo Si sacas a tu rival así Y con eso ganas Pues por supuesto que la gente lo hace Vaya pelea, eh Venga, va Vete de aquí, tortón Madre mía Cómo estaba la cosa, eh Cómo estaba la cosa de caliente ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Vinicius! ¡Qué barbaridad! Ancelotti metiéndose por medio, eh ¡Qué partido más calentito! Nos vamos ahora con la Ligue 1 Mbappé ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Está loco o qué? Me partió la huella Vete de gol, ¿no? Ahí está, bueno, a ver Liga de granjeros Back and shot Liga de granjeros Banco Liga de granjeros En la Liga De hecho hay como 400 franceses Jugadores de Francia Pero evidentemente Quitado el PSG Es una liga Con equipos de poco nivel Factos Back and shot Cambiamos a la siguiente jugada Aquí tenemos a la Liga Que pita penalti Y esto es un partido Suiza contra Italia Sommer en portería I know you I know you Te conozco Tres meses antes ¡Ah! Que le paro el penalti a Jorginho Hostia La pechada de Jorginho Juegos mentales Juegos mentales Y ahí está Ronaldinho Gaucho Con el PSG, tío Qué leyenda PSG, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿eh? No me lo creo el portero ahí ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡No me lo puedo creer! ¡Me parto la polla! Venga, y ahora que la acaba De poner Ronaldinho Vaya juego mental, ¿eh? Everton Havertz tirando el penalti Grande Grande Havertz Y va a decirlo un poquito además Tendría que aparecer aquí La tanda de penaltis De Australia-Perú El portero australiano Y la tanda que hizo Pero bueno, nos vamos ahora Con Zlatan y Braimovic El anterior lo fallaste, ¿verdad? Hace una semana Hostia Pero Zlatan no falla dos veces, ¿eh? El último lo fallaste Pues sí que falla dos veces Increíble Increíble Zlatan y Braimovic El león No pensaba que fuera a fallar otra vez, ¿eh? ¡Joder! No lo había visto ese No me la conocía ¿Vale? Mbappé acierta al lado Es Mbappé que lo acertaba así, ¿no? Bueno, la acierta Que no influye para nada Pero interesante Lautaro Vale Partido de Champions Bayern de Múnich Contra Inter de Milán Bueno, Lautaro está calentito, ¿eh? Está fuera del partido completamente Dropa es bueno Tirándose a la piscina, ¿no? Conta Iber Un tío que se lanza Se tira a la piscina, quizás Ese es el significado Dice eso Lo para Pepe Reina Creo que está en portería Chelsea Liverpool Van, gol Mete dropa Pues ahí está No me lo creo Lo va a celebrar al Al banquillo del entrenador rival No me lo puedo creer Y se la pela, ¿eh? Increíble Con Benítez, tú Venga, va A tomar por saco Amarilla, ¿no? Ah, bueno, 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 bueno Bueno, que está caliente el tema Ok, seguimos con los juegos mentales ¿Qué? Otro penalti Svezny Chesny, mejor dicho A ver, Chesny Bueno, la mano Qué mano, chaval Qué mano que saca, tú Joder, con Chesny Qué barbaridad, ¿eh? Cómo ha hecho eso Qué barbaridad Fútbol un poquito más a matar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madrius Asuna Esto pasó, creo que esta temporada Si no me equivoco, ¿eh? Una barbaridad Ahí va el portero Marca el tiro de Benzema Y lo para Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Pero es que en ese mismo partido En el Salar Que ocurre otro penalti Y ahí va Benzema Que lo va a tirar de nuevo Y el Real le hace lo mismo Y lo va a parar Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, ¿eh? El portero aquí estuvo en su prime En su prima En su Amazon Salab Madre mía Cómo celebran, tú Yo me cago, ¿eh? Qué asqueros He perdido tiempo ahí Havers Creo que era Otro penalti Vamos a ver el portero ¿Qué va a hacer? Bastante al centro, la verdad Bastante al centro, efectivamente He pegado confinamiento Se escuchaba todo, ¿eh? Tío Qué paradón Qué paradón La verdad Erling Haaland Esto pasó esta temporada también Si no me equivoco, ¿eh? La pelea que tuvo ahí Con un defensa rival Un partido que empató De City a uno Si no recuerdo mal No sé si este partido Diría que sí Un partido difícil para Haaland Que acaba metiendo gol A pesar de que empata en el partido Pero Haaland mete gol El Ciboros siempre mete gol Ahí está Ahí está ¿Y qué va a hacer? Lo Celora con el defensa rival Fue realmente que tocarle los cojones Para que Haaland lo Celora Así con un rival, ¿eh? Míralo ¿Qué estará diciendo, tío? La verdad Nunca supe Pero esto ya era personal, ¿eh? Esto ya era personal Y se nota Bueno, es que Menuda batalla Menuda pelea Así que, amigos y amigas Hasta aquí el vídeo De los juegos mentales Un poco diferente, por supuesto A lo que traemos habitualmente De fútbol Pero también es una parte De este deporte Si te ha gustado lo que has visto Y quieres ver más vídeos de fútbol Aquí te dejo dos nuevos Que seguro te van a encantar Clicando ya mismo En cada uno de ellos Vas a verlos directamente Gracias por estar en un nuevo día Y nos vemos clicando ya mismo En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta la próxima Chao, chao